Cogemos el avión y nos vamos a las antípodas, ni más ni menos que Nueva Zelanda, con Cristina. ¿Me acompañas? Cristina, ¿por qué Nueva Zelanda? Te voy a dar cuatro razones. La primera, y una de las más importantes, es por su naturaleza. La segunda sería la cultura maorí. La tercera, si eres un apasionado de los deportes de aventura, te va a encantar. Y la cuarta, si eres un amante del Señor de los Anillos y el Hobbit. ¿Cómo sería más o menos un itinerario tipo? A ver, nosotros recomendamos hacer las dos islas principales de Nueva Zelanda, tendríamos la isla norte y la isla sur, en un primer viaje. Normalmente, lo que solemos dedicar el tiempo es un tercio del viaje a la isla norte y dos tercios a la isla sur, porque es muchísimo más espectacular a nivel de naturaleza. ¿Y en qué orden? Dependerá de los vuelos y sobre todo del origen. Pero normalmente, la puerta de entrada es Oakland, que la encontramos en la isla norte, que es la ciudad más poblada del país. Y de Oakland iremos bajando hacia la isla sur y saldremos desde Christchurch. Eso es el itinerario más típico que solemos vender. ¿Y este viaje cómo lo podemos hacer? ¿En grupo, en viaje a medida? ¿Cómo va? De las dos maneras. Por un lado, tenemos viajes en grupos reducidos con guía de habla hispana en fechas específicas durante el año. Y por otro lado, lo hacemos a medida, que es en base a las preferencias del viajero, en los días que tenga disponible, etc. Los viajes que hacemos a medida, la mayoría de estos viajes son o en autocaravana o en coche de alquiler 4x4. ¿Por qué? Pues porque Nueva Zelanda es un país ideal para hacer este tipo de viaje y recorrerlo en coche. Pongamos que voy en autocaravana. ¿Cómo me lo imagino? ¿Me aparco donde quiero? ¿Ya tendremos como unos alojamientos establecidos, unos campings? ¿Cómo funciona? Los viajes en autocaravana, el fuerte que tienen es que te dan la libertad de moverte un poco como quieras. Lo que siempre hacemos es diseñar más o menos la ruta, sobre todo para coger los billetes del ferry. Porque estos sí que tienen que tener una fecha. Luego se puede modificar, pero ya tenemos que tener una idea. Entonces, lo ideal, como te decía, es que puedes ir parando donde te apetezca. Ahora, en Nueva Zelanda puedes parar en campings, que serían holiday parks, que serían campings públicos o parcelas del gobierno. Y después también hay acampada libre, hay más de 500 lugares en los que puedes acampar. Eso sí, la autocaravana tiene que ser autosuficiente o self-contained, autónoma más bien. Bueno, self-contained, ¿no? Que tenga un depósito de aguas residuales, baño y ducha. Entonces, esto te amplía más la posibilidad de aparcar en un sitio u otro. Es verdad que en temporadas altas va bien un poquito de planificación, porque hay parcelas o campings que son limitadas. Entonces, si lo coges con antelación y lo reservas con antelación, pues ya te aseguras que ese día estarás allí y podrás ver lo que quieres ver. Pero esto os encargaréis vosotros. Nosotros os damos, cuando os dan autocaravana, os damos muchísima información con la documentación final, os hacemos la ruta, la diseñamos. Y entonces, luego allí podéis seguir la ruta que hemos diseñado o podéis dejaros llevar y decir, me encanta este lago, me encanta esta montaña, me quedo aquí a pasar la noche. Esto ya es a gusto del viajero o viajera. ¿Cuánto tiempo necesito en Nueva Zelanda? Lo ideal son unas tres semanas. Lo mínimo que recomendamos es entre 12 y 15 días en destino, sin incluir los vuelos. En ese caso, si son menos días, lo ideal es moverse y coger algún vuelo interno, porque si no, vamos muy justos de tiempo. Si lo queremos hacer por carretera, como te decía, son unas tres semanas. ¿Y este viaje, si me decido por Nueva Zelanda, qué me llevas a ver? Pues mira, entraríamos por Oakland, como comentábamos, que es la ciudad que encontramos aquí, en la isla norte, y desde aquí iríamos bajando. Si tuviéramos más de tres semanas, que no es el caso, visitaríamos también esta zona, Bay of Islands, y también podríamos ir hacia el este, hacia la península de Coromandel. Si nos ceñimos a las tres semanas, lo que haríamos sería Oakland y bajaríamos hacia las cuevas de Bobaitomo. Y si nos interesa el Señor de los Anillos, iríamos a Hobbit, aunque se encuentra en la localidad de Matamata. Y es, pues, te sentirás como un hobbit, ¿no? En la comarca, en The Shire, y luego te puedes tomar tu cerveza en la Posada del Dragón. Y llegaríamos, acabaríamos la etapa en Rotorua. Rotorua, lo encontramos aquí, es un centro de importancia para la cultura maorí. Aquí podemos ver espectáculos de la cultura maorí y conocer más de cerca sus tradiciones. Además, tiene mucha importancia, es una zona volcánica muy importante, una zona geotérmica muy importante, en la que encontramos géiseres, fumarolas. Entonces, seguiremos bajando, iremos hacia el parque, cruzaremos Taupo, iremos hacia el parque Tongarigo National Park. Aquí también podemos hacer senderismo. Nueva Zelanda es un destino ideal también para aquellos amantes del senderismo. Hay nueve rutas muy destacadas y hay una gran variedad, como comentábamos al principio, y pues, para todos los públicos, ¿no? Seguimos bajando. De Tongarigo National Park iríamos hacia la capital, hacia Wellington. Es una ciudad compacta, muy chiquitita, realmente no parece la capital de un país, ¿no? Y aquí, los amantes de Señor de los Anillos pueden visitar los estudios Weta, donde se hicieron mucho material para las películas. Cogeríamos el ferry y cruzaríamos el Estrecho de Q, que es uno de los trayectos más impresionantes en ferry, y llegaríamos a la Isla Sur. ¿Y cambio de isla? Nos vamos a la Isla Sur. Como te decía, es muchísimo más espectacular e intentamos dedicarle dos tercios del viaje. En la Isla Norte, se me ha olvidado decirte que también veremos muchas ovejas. ¿Ovejas? Sí. Ovejas. Ahora mismo hay unas 4,9 ovejas por cada habitante, pero llegaron a tener hasta 20. O sea, es una pasada el número de ovejas que se ven en la Isla Norte. Llegamos a Isla Sur. Llegamos a Picton, que es donde nos deja el ferry, y nos moveremos hacia Nelson. ¿Vale? Es una ciudad pequeñita, con un gran punto de referencia artística. De Nelson nos vamos a un parque que se llama Aventasman National Park, que es fabuloso, es increíble. Realmente es uno de los puntos atractivos turísticos más importantes de Nueva Zelanda. Aquí podemos hacer actividades como kayak, podemos hacer senderismo, pasar el día en la playa. Y a partir de aquí, nos bajaremos la Isla Sur por la costa oeste, que es mucho más espectacular que la este. E iremos haciendo paradas en puntos como Punakaiiki, Haukitika, que es importante la industria de jade, ¿no? Jade es este material que tiene muchísima importancia en la cultura maorí. Y bajaremos hasta los glaciares, Franz Josef y Fox. Aquí podemos hacer tours para ver los glaciares, ya sean caminatas para llegar a la base, o tours en helicóptero, que nos dejan, podemos aterrizar en el glaciar, podemos también caminar por el glaciar. Seguiremos bajando, ¿vale? Hasta llegar a Queenston, que es conocido como la capital de aventuras, ¿no? Los deportes de aventura que comentábamos. Lo puedes hacer a lo largo y ancho del país, pero especialmente en Queenston, cerca de la ciudad, unos 23 kilómetros, está el puente en el que se hizo el primer salto de puente incomercial. En Queenston, lo que hacemos es ir a un día, dejamos un día para ir a visitar el fiero de Milford Sound, que es otro de los atractivos turísticos de Nueva Zelanda, que es espectacular. También aquí podemos ver animales. Y este recorrido normalmente lo hacemos en un tour añadido, es decir, si tú vas con la autocaravana, lo ideal es que llegues la noche anterior, aparques en el único camping que hay para el día siguiente coger el crucero a primera hora de la mañana. Si lo hacemos en coche de alquiler, lo que hacemos es organizar un tour en grupo reducido que te llevará y te traerá del fiorgo. Luego tenemos dos opciones, o seguimos bajando, o nos vamos a Dunedin, que es una ciudad en la isla sur, tenemos Christchurch y Dunedin, las dos ciudades principales. Entonces, en Dunedin, aparte de ver la ciudad, característica por el estilo victoriano de sus edificios, es ir a la península de Utago, donde aquí veremos pingüinos, aves marinas con malbatros. Y después subiremos. Lo ideal es subir por el interior, porque así vamos a ver el Monte Cook y el Lago Tecapo, que también son dos sitios excepcionales. Podemos relajarnos, podemos hacer senderismo, conectar con la naturaleza y también podemos hacer observación de las estrellas. Después seguiremos ya dirección a Christchurch, que es donde cogeremos el avión para salir de Nueva Zelanda. Si nos interesa avistar ballenas, subiremos un poquito más y nos iremos a Caicoura, donde haremos el avistamiento de ballenas. ¿Y qué necesito para entrar en el país? Entiendo que un carnet de conducir internacional y luego pasaporte, visado, el qué. Si vamos a conducir, el carnet internacional de conducir, necesitamos el pasaporte con una validez de seis meses desde la entrada en el país y necesitamos un visado, que se pueda hacer de manera electrónica muy fácilmente, que tiene un coste y además hay que pagar una tasa también de conservación. ¿Y conducen por la izquierda o como aquí? Al contrario. Pero, como te decía, es un país ideal para la conducción. Las carreteras están muy bien señalizadas, las carreteras son sencillas. Quiero decir que no hay ningún problema. Tenemos muchos viajeros que no habían nunca llevado una motorhome y se han atrevido y han vuelto encantados.